Y estoy como, no sé, me mareo un poco. ¿Puedes guardar el directo, please? Vale, lo vemos. Recupérate, gracias. ¿Cuándo vienes a Barcelona? Pues tengo que estar en Moscú 100% hasta el día 23. Y luego iré a Barcelona, creo que ya me vuelvo a mudar a España, no es seguro, pero como el 80%. Y nada, pero no estoy segura que me voy a quedar en Barcelona. Creo que iré a Madrid, porque al final las cosas que quiero hacer, quiero empezar a estudiar interpretación otra vez en España. Y con todo el tema de acting, creo que es mejor para mí estar en Madrid que en Barcelona. Así que si estoy, o sea, si estoy mirando si me mudo a España, creo que será Madrid antes que Barcelona. Aunque Barcelona es la ciudad donde he crecido, donde viven mis padres. Y obviamente, en plan, a un Barcelona. Saludos desde Cuba. Hola. Como siempre, os quejáis de que no hablo. Venga, vamos a aceptar. Vamos a aceptar. Venga, vamos a aceptar. Victoria nos abandonó, creo que se puso tímida. A ver quién más. Vamos a... Mira, Paola. Paola ha rechazado mi invitación. No lo entiendo cuando la gente me manda como solicitudes y luego no me aceptan. A ver, vamos a Eduardo. ¿Por qué me rechazas? Mira, Eduardo, que seguramente me estás viendo. ¿Por qué me mandas una solicitud y luego no me aceptas? Por siempre, nos encanta ver a una diva como tú por España. Gracias. Sé que llevo mucho tiempo sin hablar español. Sí, Nick, I speak English as well. Y tú speak Spanish, so... Fuck off. Hello, hello. Yo no lo entiendo. La gente se queja de que yo no hablo español. Empiezo un directo hablando en español. Quiero hablar con vosotros. Os acepto... Os intento aceptar en mi directo. Me rechazáis todos. Nadie quiere... Quiere hablar. ¿Qué pasa aquí? Va, last chance. Mandarme solicitudes a los que queréis que os acepte. Si no queréis, no mandéis. Perdón, un José. ¿Qué edad tienes? Tengo 24 años. 24 ya. Hola. Hola. Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te llamas? José, ¿no? ¿Me escuchas? No se escucha. Yo, José, ¿y tú? Sí, sí. ¿Cómo te llamas? Karina, ¿no? Yo. Yo. ¿Cómo me llamo? María, dice. María. ¿Yo de... ¿De dónde eres? De España. Me porto del fin. ¿Estás con algún amigo? A ver, a ver, a ver tu amigo. Hola. ¿Cómo te llamas? Te estás metiendo tú. Se llama... Se llama Luis. Largo. ¿Quién más? Luis. ¿Qué tal por Alicante, chicos? Y tú por allí, ¿qué? Vete, Pablo, ¿qué? ¿Bien? Yo, bien. Estoy malita un poco. A ver, ¿y qué hacéis? ¿Qué hacemos? Contadme. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 20. Mi amigo 21. Y tú, ¿cuántos años tienes? Ah, ¿cuántos años tienes? Ah, pues tú también. Yo tengo 24 ya. Me hago mayor, me hago mayor. ¿Y qué hacéis vosotros en vuestras vidas? Trabajamos, trabajamos. ¿Trabajáis? En el campo. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis con a los 없os, años vivos, espinos? ¿Qué hacéis? ¿Cómo puedo contar con los simpitos, mismo tiempo? ¿Volverías a la Isla de las Tentaciones? Ah, creo que no, no sé. No. Creo que ya lo hice, fue una etapa de mi vida, me fue muy bien, pero ahora mismo no haría ningún reality en España. A lo mejor alguno, pero no sé ni siquiera cuál, porque esos típicos realities de amor y eso, ya no, no sé, no me gustaría hacerlos. Y no sé, a lo mejor algún supervivientes o algo así, pero no sé. Me gusta más el cine, me gustaría más tirar, hacer películas, series, eso sí que me gusta. Eso es lo que quiero hacer. Es supervivientes, Kato. Gracias. 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 Con Gonzalo y Ney, ¿sigues teniendo contacto con Gonzalo? Nunca he tenido contacto a partir de la isla, no sé nada de él. Y con Ney, súper bien, me llevo muy bien con él. Lo vi ahora cuando estaba en París. Él está perfecto, todo súper bien, todo correcto. No sé, no sé, no sé qué más contaros sobre estos dos. ¿Recomiendas ir a Moscú? Ahora creo que no se puede para la gente europea por toda esta situación que todos sabemos, pero sí que os aconsejaría ir cuando no hace mucho frío. Está muy guay, es divertido Moscú. Me gusta esta ciudad para estar como una semana, dos, pero no para vivir. Para mí, ¿eh? Hay mucha gente que piensa al revés, como para gustos los colores. Kat, ¿cómo has aprendido los idiomas? Entonces, ruso es porque soy rusa, español y catalán porque desde los 12 años vivo en Barcelona. Entonces, tuve que aprender castellano y catalán. Y inglés, bueno, inglés es un idioma internacional que al final, al final, todo el mundo habla inglés. Entonces, tengo amigos internacionales, entonces al final, pues, todo el mundo habla inglés. Lo mejor de la Isla de las Tentaciones deberías entrar otra vez. No creo. En verdad, creo que yo fui un poco, como no, el prototipo de este tipo de reality. Pero agradezco mucho que, incluso si que no salí mucho, no sé, me quisisteis mucho. Así que, os quiero. Gracias. ¿Dónde vives ahora? Buena pregunta. Estuve durante todo este año, o sea, si empezamos el año desde como septiembre. En septiembre empecé, no, en verdad no, en mayo del año pasado, empecé a vivir entre Barcelona y Moscú. Y también iba bastante a Milán. Entonces, claro, imaginad, durante un año entero estar de un lado para otro. Y, o sea, eso cansa muchísimo. Durante un año entero, cuando me preguntaban, ¿dónde vives? No sabía qué contestar y hace tres, cuatro meses me mudé definitivamente a Moscú. Tenía un proyecto grande aquí, como cosas de trabajo. Y empezó toda esta situación. Y, pues, ahora mismo no sé si es lo mejor quedarme aquí a vivir. Entonces, creo que me voy a volver a mudar a España o, bueno, no sé dónde, a Europa. Seguramente Madrid. Nunca he vivido en Madrid, pero voy a ver. Necesitamos traducción del ruso a español. Os prometo que en unas dos semanas empezaré a llevar mi Instagram en los dos idiomas. Os lo juro, os lo prometo. ¿Hablas de italiano también? Bien, italiano lo entiendo bastante bien, pero no lo hablo. Pero yo creo que si me quedara durante un mes, dos meses, hablando italiano con italianos, entonces sí que hablaría más. Hola. Para mí, fuiste la más guapa de la isla. Gracias. Kat, ¿qué prefieres, España o Rusia? Para vivir, o sea, obviamente yo estoy más acostumbrada a todo que es España, porque crecí en España. Cuando me mudé a Rusia, pues, fue algo nuevo para mí, aunque yo sea rusa. Creo, me considero como más española, creo, porque es donde yo me formé como persona adulta. Rusia tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, igual que España. Sí, entonces me cuesta decir qué prefiero, pero me es más fácil vivir en España, creo, para mí. ¿Dónde? ¿Cuántas calorías comes cuando pierdes peso? Responde, por favor. Yo, siempre cuando quiero perder peso, es realmente una fórmula muy fácil. Tenéis que consumir menos calorías que, o sea, tenéis que consumir menos calorías que gastáis. Entonces, si hacéis deporte, si andáis mucho y tal, pues, podéis comer bien, sano, y seguir adelgazando. No hace falta estar pasando hambre. Habla español en las historias. Lo haré, no os preocupéis. Hay muchos profesores en Rusia, en España, en Rusia, en Rusia, en España. Ok. Ok. ¿Por qué nunca tienes novio? No es que nunca tengo novio. Normalmente tengo, pero ahora no. Lo que pasa es que no me gusta hablar de mi vida privada o de mis novios. Creo que no es necesario. Sobre todo, bueno, es que nunca es necesario, porque cuando una persona es pública, y yo ya soy pública, entonces esto ya se vuelve y se habla muchísimo. Y cuando es una persona no pública, ¿para qué enseñar y hacerlo público a esa persona cuando no quiere y no le interesa eso? Si, por ejemplo, si mi pareja fuera pública y necesitara que yo le publicara en plan por su trabajo, pues, a lo mejor lo haría. Pero también es como siempre la gente se mete en tu relación y tal. No es lo mejor. ¿Te gustaría vivir en tu copia? No creo. No mucho. ¿Estarías con un chico que no fuera famoso? Obviamente sí. De hecho, sería más fácil que no fuera famoso. Prefiero salir con un chico que no fuera, que no es famoso. Pero, no sé, no lo logro. Siempre me rodean famosos. De la misma profesión siempre, todos de la misma profesión. Pero yo no me rindo. Algún día me encontrará un chico que no sea famoso y será el amor de mi vida. ¿Cuál es tu prototipo de chico? Difícil pregunta, ¿eh? Porque cada vez me creo que es más fácil para mí entender qué es mi prototipo de chico. Pero cada vez es al revés como más complicado, no sé, muy confuso. Pero yo creo que lo más importante es que el chico sea buena persona. Y que hay amor en la relación, que tanto yo como mi chico estemos enamorados. Que me cuide, que me respete. Y, ¿sabes? Yo creo que es súper importante que tu pareja te disfrute. ¿Sabes? Que tú puedes ser como tú eres y tu pareja te mire y diga, ¡Buah! Esta es mi novia, en plan. Me encanta cómo es, lo divertido que es. Yo soy muy divertida, me encanta hacer cosas, soy muy loca, ¿no? Y yo necesito un chico que... 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 que no sea un calzonazo te refieres que es para vosotros ser un calzonazo porque ser caballeroso y educado con una mujer no significa ser un calzonazo si un chico o sea yo creo que un chico cuando le gusta una chica se tiene que comportar con ella educadamente, respetarla cuidarla, ser detallista si no lo hace no me va a gustar o sea es imposible que me guste hay chicas que al revés mientras peor les tratas como que más se enganchan, yo no a mí si no me tratan como yo sé que me merezco ni siquiera voy a gastar mi tiempo en eso como cada mujer que se respeta debería hacer saber lo que quiere saber cómo le gusta que le traten y no conformarse con menos y no conformarse con menos la que se ha que le gusta que le distraen y que las necesitaba que les quince si el chico le gustaba que las cosas que las cosas que las cosas que seeron le gustaba que las cosas que los chico que la vida se lo hiciera peutновar que los negría y lo que tiene O sea, yo creo que yo tengo como un prototipo físico, tal como me gustan los chicos, pero al final siempre me enamoro de chicos que no tienen nada que ver con mi prototipo físico. Al final podemos fijarnos en el físico y vale ver una persona atractiva, pero lo más importante es la carisma, la energía de la persona, no sé, lo que te transmite, no lo que ves, así que el físico me daría un poco igual. No soy muy de fijarme en el físico, sinceramente. De hecho, no me gustan los chicos que están obsesionados con su físico. O sea, si un chico se preocupa mucho de cómo, de si está guapo o no, de, no sé, estas cosas ya es como, no me gusta, no me gusta. Un hombre tiene que ser un hombre, no tiene que ser un, no sé cómo explicarlo. Ya me entendéis. Que los hombres, a ver, creo que los hombres les interesan mucho, lo físico de nosotros, las mujeres nos gusta más el interior, ¿qué crees tú? Yo creo que sí, que a lo mejor los chicos se fijan más en el físico a la hora de, a lo mejor sentir atracción sexual, pero al fin y al cabo nadie se enamora de un físico, ni mujeres, ni hombres. Un hombre es guapo porque guapas hay muchas, entonces estaría enamorándose de cada, claro que no. Al final son cosas que tú sientes y muchas veces ni siquiera puedes explicar por qué te enamoras de alguien. No sé, un hombre es un hombre, sea fuerte, tenga pelos o no. Da igual si es fuerte, con pelos o sin. O sea, simplemente que sea un buen hombre. Al final, sinceramente, todos vamos a acabar viejos y feos. Y nosotros elegimos con quién estar, a quién tener a nuestro lado cuando seamos feos y viejos. Ay, hombre, que se depilan las cejas más que tú. Yo no me depilo las cejas. Bueno, ahora sí que las tengo depiladas un poco por aquí, pero normalmente no me las depilo nada. En plan, tengo todo siempre con pelos. ¿Sabéis qué? Es que me duele tanto. O sea, para mí cada pelito que me quitan, en plan, es lágrima. Entonces, al final prefiero no sufrir y tener las cejitas así tal como las tengo que hacérmelas. ¿Hablas perfecto el español? Obvio. Viví, bueno, o vivo en España 12 años. ¿Te gusta algún equipo de fútbol? No, no me gusta el fútbol en general. No soy muy de ese deporte. ¿Cuál es tu hobby dejando de lado el deporte? Me gusta mucho bailar desde pequeñita. Es como mi pasión. Me gusta mucho el acting. De hecho, es lo que quiero ahora profundizar y dedicarle más tiempo. Porque creo que se me da muy bien. Pero siempre no le he dado como la suficiente importancia de la que podría y debería. Si quiero como seguir mi futuro por este camino. Me gusta mucho viajar, aunque después de este año estoy cansada ya de viajar. ¿Qué más me gusta? No sé. Me gusta de todo un poco, no sé. ¿Estarás viviendo en Rusia mucho tiempo? Voy a estar aquí hasta el día 23 seguro. Y luego creo que iré a Barcelona. ¿Te harías OnlyFans? Respeto a la gente que hace OnlyFans. No le veo nada malo. En plan, no sé. Es el cuerpo de cada persona y puede enseñar su cuerpo si quiere. O sea, no lo juzgo ni lo veo mal. Pero yo, para mí, tal como yo me siento, no me lo haría. No sé. No tengo ninguna necesidad tampoco. Y no, no sé. No va conmigo. Pero respeto a la gente que lo hace y por ellos. ¿Cuándo por Milán? No sé. Maybe soon. ¿Cuál dirías que es tu ciudad favorita de España? He estado en bastantes, ¿eh? Y yo creo que me gustaría decir mi preferida porque, o sea, obviamente Barcelona es la que más conozco, donde yo he vivido todos esos años. Pero he estado en casi toda España. O sea, he estado en País Vasco, he estado en Andalucía, Madrid, cada ciudad, Granada, por ejemplo, cada ciudad tiene su magia. Y, ¿sabéis por qué me gusta España? Porque es un país, vale, o sea, es grande si comparamos con Europa, pero realmente tampoco es tan grande. Pero tiene tantas cosas, o sea, hay un montón de cosas que son, o sea, que son tan distintas y están en el mismo país. Te vas de un, no sé, te vas de, no sé, de Andalucía, Barcelona, y no tiene nada que ver, pero es el mismo país. Y esto es muy guay, que hay como mucha diversidad. Y esto de Barcelona me encantaría conocerte. Ojalá algún día nos encontremos por la calle, ¿no? Has estado aquí en Cuba, nunca he estado en Cuba, pero mi hermano mayor ha estado y me dijo que mola muchísimo. Así que iré algún día a visitaros. ¿Te gustaría qué alimentación no consumas por nada del mundo o comes de todo? Realmente como de todo, o sea, no hay nada que yo diga, bueno, no lo voy a comer jamás. Como de todo. Pero sí que intento comer sano, no comer mucho frito, típico McDonald's o dulces, aunque dulces no me gustan mucho. Pero me encantan las salsas, como el ketchup, la mayonesa y cosas así. Y, o sea, me sientan mal al final si lo como mucho, así que intento comer siempre sano. Pero tampoco como restringirme mucho y decir, vale, hago esta dieta y no como nada, solo lechuga. Eso tampoco es bueno porque al final para mí comer es, no sé, es algo como un placer. Entonces tampoco quiero como dejar de tener ese placer de la comida. ¿Has estado en Extremadura? En Extremadura creo que no. ¿Conoces Chile? No, nunca he estado. ¿Marisco o carne? Marisco. ¿Has estado de Barcelona? Claro que marisco. ¿Has estado en Castilla y León? Sí, he estado. Vale, chicos, creo que me tengo que ir. Solo venía por aquí para hablar con vosotros un poco en español. La verdad es que he hecho mucho, yo también, he hecho mucho de menos hablar español. Y no quiero que penséis que me he olvidado de vosotros o que ya no, no sé, no hablo español. Simplemente ya os expliqué que tengo un proyecto para Rusia. Por eso hablo solo de ese proyecto en mis historias en ruso. No os perdéis nada. Y acabo de como dos semanas o así, ya volveré a hablar español y ruso. Intentaré para que todo el mundo se entere de lo que hablo, ¿vale? Os echo mucho de menos y dentro de poquito ya haré a España. Un besito para todos.